Guanajuato, fue a las 12 y 15 del mediodía del día que se reportó a través de una llamada al 911 un fuerte incendio en una recicladora ubicada en la calle Cuernavaca 101 de la colonia. Santa Rita de esta ciudad, al lugar acudieron elementos de bomberos Protección Civil, Policía Municipal, Policía Militar, así como elementos de tránsito, quienes ayudaron cerrar el paso a dicha calle. Derivado de las fuertes llamas y el gran terreno que era consumido por las mismas, los bomberos solicitaron el apoyo de pipas de agua del municipio ya que no se daban abasto, asimismo. Las calles aledañas fueron cerradas para evitar a los curiosos que se sorprendían al ver el humo y las llamas que consumían las toneladas de plástico y basura que ahí almacenaban. Durante más de tres horas los diversos elementos trabajaron en coordinación para sofocar el fuerte incendio, que dejó sólo pérdidas materiales y ninguna persona herida o víctima que lamentar. Es de señalar que se necesitó del apoyo de ambulancias, por lo que acudió una de Cruz Roja y una del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, SUEG, para brindar atención a los bomberos que lo requirieran así como hidratación, ya que debido al trabajo que desempeñan y estar mucho tiempo expuestos a altas temperaturas pueden presentar deshidratación. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, sin embargo, se presume que pudiera ser provocado, será el día de hoy que ya se den más datos del incendio así como que fue lo que lo provocó. ¡Gracias!